La leche asada es un postre típico chileno, deliciosa para compartir en familia. Se dice que es nuestra versión del flan. Vamos a comenzar con el caramelo que lo vamos a poner en la base de nuestra leche asada. Para esto, agregamos a un sartén agua. Agregamos esta gatosa que es un endulzante que sirve para hacer este tipo de preparaciones porque reacciona igual que el azúcar. Cuando el caramelo tiene este color, es que ya está listo para ponerlo en la base de nuestro molde. Lo esparcimos bien. Por supuesto, antes de que se nos enfríe el caramelo, es el momento de comenzar a batir los huevos. Batimos y luego vamos a ir incorporando el endulzante de a poquito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! A 180 grados o a 180 grados. Gracias. Gracias.